¡Aquí está la única, la hermosa, Catalina Gómez! ¡Uhú! ¡Presentación, Moni y Marce! Pues qué rico saludarlos a ustedes, a todos los televidentes de Bravísimo, hasta que por fin logramos encontrarnos aquí a través de esta pantalla. Es un placer para mí hoy estar con ustedes. El placer es nuestro, Cata. Queríamos tenerte, conocer un poco más de ti, de tu esencia. Y empecemos por algo que yo no sabía. O sea, tú naciste cuando se suponía que tus papás ya habían cerrado ese negocio. ¿Qué pasó ahí? Imagínate esta sorpresita que llegó. Tienes toda la razón. Mira, yo soy la menor de ocho hijos. Mis papás se casaron muy jóvenes. Mi mamá tenía 18 años recién cumplidos. Mi papá 19. Y tuvieron siete hijos seguiditos. Esto es familia paisa, a la vieja usanza. Y bueno, pues después de siete hijos, mi mamá ya tenía 26 años. Ella fue, le dijo al padre que si podía planificar, que ella ya no quería tener más hijos. Y le dijo, sí, mi hijita, tranquila, tiene todo el derecho. Y pues resulta que 15 años después, cuando mi mamá pensó que ya, como ella decía, yo pensaba que ya era cerrado de edad. Básicamente que yo era su menopautia. Y ella tranquilísima, hasta que a los cinco meses, el médico le dijo, no, Ángela, menopautia, ¿cómo se te ocurre? Tienes que hacerte una prueba de embarazo. Y ella casi se muere, pues ella me contaba que fue un proceso durísimo, porque pues ella no se lo esperaba. Y bueno, ya con toda esa angustia que sintió, además porque ella tenía como el miedo de que de pronto yo naciera con algún problema y demás, que ella ya tan mayor. Y bueno, nada, aquí estoy. Y llegué a ser parte de esta familia que me ha dado tanto amor. Tan bella, bueno, oh sorpresa, llegó esa carita a regalarnos muchas sonrisas, mucho entretenimiento a toda la familia colombiana. ¿Cómo fue crecer para ti en medio de tantos hermanos? Ocho en total, siendo tú la menor, con papás jóvenes, ¿ventajas y desventajas, Cata? No, ventajas todas, desventaja ninguna. Como les decía, tuve la dicha de crecer llena, llena de amor, de consentimiento. Imagínense, pues esto no era tener una mamá y un papá, sino tener cinco mamás, mis cuatro hermanas, más la mía, y el amor también de cuatro papás, de mis tres hermanos y de mi papá. Fui la consentida, sobre todo de mi papá. Yo creo que yo desafíe todos los retos de la crianza y por eso, ay, ahí está esa foto, qué belleza. Qué bello. Me muero de amor y pues hoy, hace ya diez años que no los tengo en mi vida, pero ustedes no saben ese par de papás que me regaló Dios y la vida, los mejores del mundo. Y bueno, les estaba diciendo que mi papá me consintió a más no poder. O sea, dormí con ellos hasta que tenía quince años, que fue cuando me quise ir. Tuve chupo hasta los siete años. Ya me daba física pena en el colegio que me debieran o que supieran que tenía chupo. Con la comida, mi papá era tan consentidor que decía, ay, no, mi hijita, tranquila, si no le gusta el almuerzo, dígame qué quiere, que yo le pido, le hago lo que quiere. O sea, de verdad, esto era que yo estoy aquí criada de milagro. No, pero se te nota ese espíritu bonito, ese tema con sentido, tierno. Pero una herencia que te dejaron tus hermanos tiene que ver con esta artista que va a sonar en este momento. Mira, esto sonaba cuando tú estabas pequeñita, algo así. Volumen, por favor. La gran Rocío Durcal, entre otras artistas que tus hermanos escuchaban a toda hora. No, pues imagínate, mi hermana, una de mis hermanas, Gloria, era fan número uno de Rocío Durcal y ella llegaba de la universidad y ya después del trabajo y eso cogía el cepillo, el pelo. Y me acuerdo que en esa época yo vivía en una casa muy grande, pues imagínate, para que cupiéramos todo. Y en una de las salas estaba el tocadiscos, el de los LP, y ella llegaba y lo ponía así con cuidadito, pues con la aguja para que no se fuera a rayar. Si nos están viendo menores de mi generación, eso no tienen ni idea qué es. Y nosotros a lavarnos las manos, Cata, porque si conocemos una aguja, somos población vulnerable ya. No, tampoco, tampoco. Por lo menos yo sí. Y bueno, el caso, no, nada, lo que estamos es jóvenes y bellos y con ganas de seguir para adelante. Y bueno, el caso es que mi hermana llegaba con su micrófono y empezaba a cantar y ponía el disco entero por el lado A, por el lado B, y yo me las sabía todas y me las sé todas. Y me sé además toda la música que le gustaba a cada uno de mis hermanos, porque ella era con Rocío Durcal, pero mi otra hermana era con Helenita Vargas, la otra era con José Luis Perales. Mi hermano era súper salsero, los hermanos Rosario, bueno, la salsa de hace tantos años, mis papás, los boleros. Entonces, como te darás cuenta, tengo un gusto musical muy variado y me encanta, me encanta la música porque crecí acompañada de ella. Y se nota que tienes ese gusto musical marcado, eres afinada. Te he visto también cuando ahí en el programa los pueden hacer algunos sketch y lo haces muy bien, la verdad. Te salen magistralmente esas interpretaciones, Cata. Sobre todo también con el carisma, con la gracia. No, pero es que créeme que cualquier persona que no sea cantante al lado mío, mejor dicho, Cata, fuiste tía muy jovencita. Tenías, ¿cuántos años? Desde los siete años. No, desde más chiquita incluso, desde que tenía cuatro años. Más chiquita todavía. Ay, no, mírenme eso, ahí estoy con algunos de mis sobrinos, el que está a mi lado derecho en la pantalla, es mi sobrino mayor, Cristian, que le llevo solo cuatro años y se fue a vivir a Suiza muy pequeñito. Y pues para mí eso fue durísimo, porque básicamente desde que nació vivió en un apartamentico al lado de nuestra casa, entonces era como mi hermanito. Y ya ahí está también Yami, mi otra sobrina grande, Saris, Laura, bueno, tengo once sobrinos que son mi adoración. Tan bellos, pues uno de ellos a su estilo muy particular, muy original, se quiere manifestar. Mira lo que pasó, Cata. Oh, ah, desde este país, un poco lejano, hijo de tu hermano, te deseaste mi cumpleaños. Yo te quiero siempre, estás también siempre en mi mente, en mi corazón, te tengo presente. Porque has sido alguien de presente, bien que tú estuvieras, un poco lejano a la distancia, no importa, porque sigue siendo la hermana de tu hermano, que es mi papá, que se había casado con mi mamá. Y este amigo que pasa en el video, le dije, haz atención, porque este es un regalo, es un deseo que quiero hacerle a mi tía, porque estás lejana. Tía, tía, cuánto te quiero, tú eres también mi hermana. Hemos sido pequeñitos un instante, dos años hemos vivido, y todo fue de repente. Tía, te quiero, un saludo del sobrino mayor, a nombre de todos los sobrinos. Te pensamos, te creemos, y gracias por ser lo que eres. ¡Guau! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! Gracias por este momentico tan especial. Imagínense en la distancia, y ahora sí que valoramos cualquier momentico de contacto, de comunicación, así sea a través de una pantalla. Con él y con los otros que están en Medellín, en Costa Rica, porque yo aquí en Bogotá, pues tengo a mi esposo y a mis hijos, y a la familia de mi esposo, que es mi otra familia. Y ellos me llenan el alma, pero ustedes entenderán también que extraño mucho a todos mis consentidos, que están tan lejos de aquí de Bogotá. Cata, no puedo dejar pasar algo que leí, que estoy aquí fascinado con decir, sino con contárselo al público de la familia Bravísimo. Por el lado de tu mamá, ese espíritu de servicio, entregada a ese servicio social casi toda la vida. Y por el lado de tu papá, la rectitud, la honestidad, el ganarse la vida de manera correcta, trabajando duro. Ay, Marce, sí, pues tú lo has dicho, y yo de verdad no hay día de la vida que no le dé gracias a Dios, como les decía hace un ratico, por la familia que me dio. Empezando por mi papá y mi mamá, por el ejemplo que me dieron, por el amor que me dieron. Tú lo has dicho, mi mamá, una mujer con un corazón, con una bondad, una generosidad, con el mundo entero. Y a ella le encantaba ayudar y ese servicio del que tú hablas llegaba a tal punto que a veces uno en la casa abría un clóset a buscar algo, una camisa o una cobijita que era la favorita. Y yo decía, ay, no, mija, usted no se ponía eso hace 15 días, y si no se lo ponía hace 15 días, eso es porque ya no le sirve, y hay gente que no tiene que ponerse, y hay gente que se está muriendo de frío, entonces no hay que compartir. Y así crecí de cuenta de mi mamá y mi papá, por su lado, por ejemplo, de trabajo. Imagínate que cuando ellos se casaron, muy jóvenes, y empiezan a tener hijos, y mi papá, pues, imagínate uno para responder por siete hijos, hacía dos turnos de trabajo, incansable, el más honesto, el más recto, el más responsable, disciplinado. No, es que mejor dicho, me gasto el programa entero hablando de ellos y del ejemplo tan bonito que me dieron, y ni qué decir del amor. Ay, mira, mira. Uy, por aquí llega un amigo en pijama. Un amiguito, vélo, vélo, vélo. Hola. Ese muñeco, ¿cómo estás? Qué lindo. Mira qué belleza. Bien levantadito. Tan bello. ¿Cómo estás? Muy bien. Hermoso. Y entonces ustedes entenderán que este ahora, y de Miria, el amor de mi vida. Tan bello. ¿Qué pasó? ¿De dónde el papá? Soy la luz de tus ojos. Cata. Dime. Tú comenzaste a trabajar muy pequeñita, digamos que sin una remuneración, ya vas a entender por qué, porque quería ser médico, te veías como por el camino de la medicina, tenías el don de la comunicación, pero no te veías ni te perfilabas como comunicadora, como periodista, como presentadora. Sin embargo, de pequeñita, tenías un periódico familiar que se llamaba, Lea, ¿qué familia? ¿Qué publicabas en ese periódico? ¿Qué noticias? ¿Qué contabas? Chismes. Ay, no, no, imagínense. Pues es que lo que tenía era material. Esto con una familia tan grande, noticias era lo que había para estar comunicando. Y bueno, sí, en esa época, me acuerdo que cogía una hoja en blanco y escribía pues a mano. El periódico tenía varias secciones de entretenimiento y yo hacía, no sé, crucigramas, sopas de letras, bueno, juegos, ponía datos curiosos. En esa época tenía pues el libro gordo de Petete en todo su furor estaba, entonces sacaba información y datos curiosos y estaba en la sección de los chismes donde contaba básicamente quién había sido el más malgeniado de la semana, quién había cocinado más rico, quién estaba estrenando novio o novia, a quién había regañado mi papá. Y le sacaba fotocopias, en esa época las fotocopias costaban 15 pesos, imagínense, por Dios. Iba caminando con mi mamá a dos cuadras, fotocopias y los vendía a 100. Pero, ah, pero que está la negociante. No, pero y entonces, y el que llegaba a mi casa, eso se iba bien informado con su periódico. Pero mira que tu mamá fue muy inteligente, porque ella te observaba, me imagino, a la distancia, armando tu periódico y cuando estabas decidida a estudiar medicina, ella te llama y te dice, no, 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 medicina no, eso es muy duro, eso es muy sacrificado, además usted tiene el don de comunicar, mire lo que está haciendo. Tu mamá fue definitiva en esa decisión de vida que tomaste en algún momento y mira a dónde ha llegado. Sí, sí, Marta, la verdad, mi mamá fue una mamá muy, muy tranquila, muy relajada, cero cantalentosa, ella nunca me decía así o así o tienes que hacer esto, para ella todo era divino, todo estaba bien, como yo lo quisiera hacer. Y ella simplemente con su ejemplo, con su bondad, con su corazón, y ya cuando se llegó la hora de tomar la decisión de la carrera, pues yo sí estaba muy engomada con la medicina. Y de hecho me sigue gustando mucho y yo digo, ay, qué bueno tener otra vida para estudiar medicina, otra para leer la vida entera, otra para dedicarme única y exclusivamente a ser ama de casa. Y pues en esa intención de estudiar medicina, sí, como tú dices, ella me dijo, ay, mi hijita, la vida como es de cortica y como es de rica, y usted se va a sacrificar pues la vida entera estudiando medicina. No, haga otra cosa, que le dé tiempo para gozar, para pasar bueno el día de mañana para tener tiempo para sus hijos. Y pues sabias palabras y pues yo admiro profundamente la profesión de los médicos, pero claramente es una profesión muy entregada, muy sacrificada. Y pues yo con estas ganas de ser mamá y hoy que tengo a mis hijos y sé lo importante que es dedicarles tiempo, pues quizás se viviría muy angustiada partiéndome entre mi profesión y mi familia. Veo que ya tiene la casita decorada también, eso es un plan familiar delicioso, armar el arbolito, el pesebre. O la armamos este fin de semana, entre, bueno, jueves y viernes la armamos, porque es que la Navidad se pasa tan rápido y es tan cortica, que a ver si la alcanzamos a disfrutarla, así sea, una semanita más en noviembre. Claro, así es mi Cata, así es, bueno, y si desde pequeñita en la casa te la rebuscabas, revendiendo esos periódicos y todo, no me quiero imaginar lo que pasaba en la universidad cuando entraste. Buscabas una chamba por aquí, que radio por acá, que televisión por acá, que organizo el evento, que yo se lo produzco, quien dijo miedo, mejor dicho. Eras una, entre comillas, culebrera de las artes. De las comunicaciones. De las comunicaciones. Porque palarte sí como que negadita, te cuento. Pero sí, Marge, empecé, pues digamos que muy niña, a trabajar en cosas de modelaje, a hacer comerciales de televisión. Y ya cuando entré a la universidad, pues yo creo que ya había hecho mucha cosita. Entonces, en la universidad, sí, como tú dices, ofrecía servicios de producciones, ya hacía producción de fotografía, para catálogos de moda, hacía también producción de eventos y desfiles, pues porque como también había estado como ligada en el tema del modelaje, presentación de eventos, y bueno, pues muy rápido también empecé a trabajar en radio, en televisión, en Teleantioquia, antes de salir de la universidad. Y, no, incluso antes de radio y televisión, trabajé con el grupo Multirevistas. Ahí, pues no hacía periodismo, sino que era la directora comercial en Medellín. Imagínense, yo con 20 años tenía, y era la encargada de vender toda la pauta y la publicidad de las revistas. Y también, pues fue una experiencia muy, muy chévere, donde aprendí mucho. El Pulpo Gómez, también podría ser uno de tus apodos, haciendo una cosa por aquí y por allá, multiplicándote, pero también queda tiempo para los amigos, y uno de ellos tiene un saludo especial para ti. A ver. Bruji, estuve feliz de compartir contigo el día de tu cumpleaños, y de celebrar tu vida. Espero siempre seguir cerquita para celebrar este y muchos más. Le doy gracias a Dios y a la vida por tenerte. Eres un ser de luz que solo nos llena de amor y felicidad. Gracias por ser mi hermanita del alma. Eres una persona increíble, una mujer espectacular. No solo como persona, sino como amiga, esposa, hija, y ni se diga como tía, mamá y hermana. Que la vida nos siga permitiendo compartir muchos, muchos, muchos más momentos juntas. Te admiro demasiado. Eres una persona que solo le pone fuerza, vitalidad y muchas ganas a todo lo que haces. Te quiero mucho, amiga. Ay, no. Yo no sé, pero yo he estado aquí toda contenta y ustedes me están poniendo sentimental. Pues Cata, como ella lo dijo, no es mi amiga, ella es otra hermana. Yo no soy de muchos amigos, pero los que tengo de verdad tienen un lugar demasiado grande y demasiado importante en mi corazón. Y con Cata, pues es que vivimos juntas cuando éramos niñas. Porque mi papá había hecho un apartamentico ahí en la casa, donde vivió mi hermano mayor con mi sobrino. Cuando hizo su familia y cuando se fueron a vivir a Suiza, Carmen, la mamá de Cata, se fue a vivir a ese apartamento. Porque ella había sido amiga de mi hermano y llegó Cata, que vivía en Cali. Pues imagínense, yo tenía ocho años y ella siete. Y crecimos como hermanitas muchos años. Y lo que les pueda decir de esa niña que ustedes vieron ahí es poquito. Además que también la vida me ha bendecido con muy buenos amigos, amigos de verdad. Ay, mi Cata, yo que soy inquieto, estuve investigando, por ahí tengo espías, hombres y mujeres que han trabajado con Cata. Y todos dicen lo mismo. O sea, puede que digan, no, fulana es medio retrechera, no, fulana es medio jodidonga. Uy, hay que tenerla cuidado. Pero todo el 100% de la encuesta que hice dijeron, Cata es un ser de luz, Cata es la bondad absoluta, Cata es una mujer tierna, bonita. Así como la vemos, ella es así y tan lindo que así se expresen de uno, Catica. Ay, Marce, gracias por esas palabras tan bonitas. Me dejas una responsabilidad muy grande. Porque, pues digamos que yo sí trato todos los días de la vida de hacer las cosas lo mejor posible. Y para mí lo mejor posible es darle amor a las personas que tengo cerquita y tratar de hacer las cosas de manera correcta. Yo no creo que uno cambie el mundo con acuerdos de paz, firmando negociaciones entre países. Yo creo que la paz es la paz que llevamos en el alma, es la paz del corazón y es la que construimos todos los días a nuestro alrededor. Con las personas que tenemos cerquita, con nuestra familia, con las personas que trabajamos. Y, pues, esa es como mi misión de vida por encima de cualquier cosa. Entonces, pues gracias por lo que me dices. Como te digo, me dejas la tarea y la responsabilidad también para acordarme todos los días de que eso es lo que tenemos que hacer. De que le tenemos que dar amor a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así es, Cata. Y es que esa paz, esa tranquilidad, esa bondad que tienes en tu corazón, la calidez con la que tratan los invitados, siempre la transmites de lunes a viernes en día a día y ya han pasado casi 15 años haciendo ahí rápidamente las cuentas. ¿Cómo recuerdas tu llegada día a día? Ay, no, ustedes no me van a creer. Yo llevo muchos años ya trabajando en televisión y, pues, en medios, en radio, bueno. Pero yo siempre quise estar en día a día. Y yo digo que la vida conmigo es demasiado consentidora también. Porque a mí se me cruza un pensamiento y más temprano que tarde se me hace realidad. Y yo me acuerdo en esa época, pues, yo estaba trabajando en Caracol Radio, trabajaba en CMI, donde también fue una experiencia espectacular al lado de ella. Mida, quien quiero con todo mi corazón. Y por las mañanas, cuando estaba en radio, siempre estaba ahí el monitor prendido y estaba puesto Caracol con día a día. Y yo me iba y me quedaba viendo ahí el programa. Y yo decía, ni tan rico que sería trabajar en ese programa. Y, bueno, pues, imagínense, rapidito, me llegó la oportunidad, me llamaron. Y, pues, imagínense, yo digo que este es el mejor trabajo de la vida. Que si los televidentes me dan la oportunidad, yo estaré aquí, pues, todo el tiempo que quieran, mientras no los aburran, mientras me reciban con gusto y con cariño. Hasta jubilarte. Que yo sí me siento llena y plena todos los días, cuando me siento al frente de la cámara y empieza día a día. Es como, no, es que yo, como les digo, el mejor trabajo del mundo. No hay otra palabra. Claro, y se te nota porque te lo gozas. Tienes varias facetas, esa faceta tierna que decía Mónica. Pero cuando esta mujer se pone a tomar del pelo porque yo he sido, entre comillas, víctima del humor de Catalina cuando he ido allá con mi esposa. Y eso, mejor dicho, hacemos talk show, armamos una recocha increíble. Quiero canción en este momento, a ver si de pronto esta canción nos lleva a nuestro siguiente tema. Volumen, por favor. ¿Qué tiene que ver Elvis Presley en tu relación de pareja? Porque fue padrino de esa boda. No es lo original, lógicamente. Yo decía, ¿qué pasa ahí? Yo en Elvis, no, pues imagínate. Esa es una historia que, Dios mío, de esas que yo no sé si a mis hijos el día de mañana les va a parecer muy simpático les va a dar mucha pena que sus papás se hayan casado en Las Vegas, que uno de los testigos haya sido el mejor Elvis, no, el mejor no, el segundo mejor Elvis de Las Vegas, haciendo su show con una grabadorcita y un CD y un micrófono. Ustedes se pueden imaginar cómo era él. Nosotros decidimos irnos a casar a Las Vegas, pues por diferentes circunstancias. Llegamos, hicimos todos los papeles porque no crean que eso es como se ven las películas, que uno se va de fiesta, de rumba y a medianoche decide que se va a ir a casar y lo cazan. No, no es así. Uno tiene que llegar, ir como al ministerio o a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y llevar unos papeles y allá te dan como los documentos, los sellos y ya con eso puedes ir entonces donde el ministro para que te case. Entonces, allá estuvimos. Yo contraté el paquete completo que incluía la limusina que lo recogían en el hotel, las florecitas, el Elvis, el fotógrafo y el ministro. Y bueno, la verdad fue una experiencia muy, muy chévere, pues un cuentazo para contar toda la vida. Nos volamos cinco ditas a Las Vegas y aparte del matrimonio, pues también pasamos delicioso, disfrutamos de shows, de espectáculos, rumbiamos, fuimos a muy buenos restaurantes. Entonces, buenos recuerdos. Lindo recuerdos, sí. Lo que pasa en Las Vegas no siempre se queda solamente en Las Vegas. Oye, Mecata, fruto de ese amor tan bonito, tan intenso, tan pasional, llega también los hijos. Y Emilia, la primera pequeñita, llega en un momento difícil personal para ti. Mientras la luz de tu mamita se estaba apagando, estabas a punto de dar a luz. Emilia, ¿cómo recuerdas esos días en tu vida? Bueno, fue muy duro en su momento. Yo creo que si algo he tenido claro yo en mi vida desde que soy muy niña, es que yo quería ser mamá. Y soñaba con que llegara ese día y ese momento. A mi mamá le encontraron un tumor en la cabeza pues varios años atrás. Y pues fue como una lucha donde hubo momentos difíciles, donde ganamos varias batallas. Bueno, pues tantas que de seis meses de vida estuvo seis años más acompañándome. Seis meses que le dieron en principio cuando le encontraron el tumor. Y ella estuvo, pues estaba muy bien. Y yo me acuerdo que me decía, ay, mi hijita, tener pues un hijo, ay, qué rico, yo te lo cuido. Yo, mami, no, pues ahí vamos, yo sí lo voy a tener, pero esperemos un ratico. Y ella me decía, me decía, y bueno, pues ya tomamos Juan y yo como la decisión de, bueno, vamos a tener un hijo. Pues tocó esperar varios meses en ese proceso. Y precisamente yo supe que estaba en embarazo en diciembre del 2008. Como a mediados de diciembre. Y nos fuimos a pasar Navidad a Medellín con toda mi familia como casi todos los años. Y ahí empieza mi mamá como esa recta final de deterioro. A los tres días de haber llegado a Medellín, perdió el aula. Y poquito a poco se fue apagando esa velita. Y en mayo, cuando yo ya tenía casi seis meses de embarazo, pues mi mamá se puso muy mal y bueno, se fue. Quedaron esos otros meses de embarazo que para mí fueron durísimos. Yo no entendía, pues porque he estado viviendo el momento más añorado de mi vida, que era tener un hijo. Y que paralelamente se fuera el ser más querido en mi vida, que era mi mamá. Entonces eso estuve de pelea con el de arriba. Yo no entendía. Estuve muy triste, además fue un embarazo pues muy duro. Yo creo que la parte emocional influyó tanto en la parte física que pues estuve muy mal. Pero bueno, la verdad es que me acuerdo que el día que iba a nacer Emilia, yo me levanté como con una fuerza interior pensando en mi mamá. Pensando en esos ocho hijos que tuvo, en todo ese amor que nos dio, en esa berraquera que tenía, en ese corazón. Y me fui a la clínica y nació Emilia. Y pues a partir de ese día he sido el ser más feliz de este planeta. Efectivamente comprobé que lo que, pues que el amor más grande es el de un hijo. Emilia me enseñó que el amor es infinito. Y que donde esté mi mamá pues va a estar cerquita de nosotros. Y que ella todos los días es una manifestación de su amor y del de ella misma. Porque ustedes no saben esa niña lo que es. O sea, mejor dicho, me pongo aquí a chicanear como mamá y no acabo. Tan bella, pues la familia es importantísima. Este clan Gómez es inmenso, lleno de amor, de solidaridad. Y una parte importante de este clan quiere manifestarse ahora, mira. Cada vez que te puedo decir, que te quiero con todo mi corazón. Que deseo que cumplas muchos años más. Que la vida, Dios, el universo se exagere contigo en bendiciones. Te lo mereces porque tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Eres una amiga incondicional, una hermana, una tía, una mamá, una esposa. Eres una mujer maravillosa. Cata, te quiero con todo mi corazón. Te deseo hoy y siempre que seas muy, muy, muy feliz. Y que la vida te llene de motivos para sonreír y celebrarla. Ojalá tengamos muchos momentos juntas, hasta viejitas. Te quiero, Cata. Ay, mi otra amiga del alma. La Marce, estudiamos juntas en el colegio. Y desde ahí no nos hemos separado un instante de la vida. Y aunque desde hace mucho vivimos en ciudades distintas, siempre estamos ahí como buenas confidentes, como amigas del alma y del corazón. Y con Cata, a quienes conocieron también hace un ratito con el mensaje, pues somos un trío que, ni les digo, inseparables hasta la muerte y la otra vida. Gracias por esos mensajes tan divinos. Ay, mi Cata Bella. Bueno, queríamos conversar contigo, conocer un poco más de secreticos, familiares, de vida. Hemos quedado fascinados, Cata, porque eso que reflejas allá en tus programas también lo has reflejado aquí. Eso quiere decir que eres auténtica, eres transparente. Esta es tu casa y que sea la primera de muchas invitaciones que nos aceptes aquí en Bravici. Pues, Marce, Moni, quedé feliz con la invitación, con todas esas manifestaciones de cariño, con todas esas palabras lindas que me llenaron el corazón, con los mensajes. Solo me quedó faltando una cosa y entonces sí les voy a aceptar otra invitación para que a la próxima me la tengan. Y es el buñuelito, pero envíen en directo, porque está que se me van los ojos por la cámara, no me concentro a ver esos buñuelos ahí. No hay las mismas. Cata Bella, gracias, gracias, gracias infinitas. Te queremos, te admiramos, te respetamos. Eres una mujer increíble que radia muchísima luz, muchísimo amor. Eres un ser incondicional, una excelente madre, esposa, hija. Y aquí las gracias las damos con un... ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Bravísimo para ustedes. Un beso muy grande y para todos los televidentes. Y espero que nos encontremos pronto otra vez y los esperemos con los brazos abiertos en día a día. ¡Bella! Muchas gracias.